Me parece una injusticia que por haber nacido acá, por ahí en un barrio postergado, no las recibo. No voy a seguir trabajando en el diálogo. Hoy a la tarde tengo una reunión en Tecnópolis, viene la Presidente, voy a estar presente en un nuevo gesto de voluntad de diálogo y en una reunión previa le voy a plantear al Secretario de la Presidencia, a Parrilli, estas mismas preocupaciones. Tenemos muchas obras en conjunto que deberían estar avanzando, sobre todo en lo que hace vivienda, y obras de infraestructura que tenemos que hacer. En la última inundación Tecnópolis no aguantó. El caudal de agua, que si bien fue excepcional, demuestra que también la obra que se hizo ahí es escasa. Así que voy con un planteo a intentar hacer obras de infraestructura hídrica que vinculen a Vicente López con la ciudad buscando algunas soluciones estructurales a estos problemas. Y efectivamente usted tiene la percepción de que a Vicente López no le están llegando obras del Gobierno Nacional. Nunca me invitaron a una reunión, así que ni siquiera a las reuniones me invitan. Pero bueno, nada, yo voy a seguir trabajando tratando de que a Vicente López le toque. Yo entiendo que hay municipios con postergaciones mucho más profundas que las que uno tal vez pueda ver a primera mano en Vicente López, en San Isidro o tal vez en Tigre. También sé que esas postergaciones son menores porque acá hay gobiernos locales muy comprometidos con la gestión. Y que cobramos las tasas y las encuestas. Hay muchos intendentes que cimentan parte de su popularidad en el no cobro de las tasas. Entonces después terminan pidiendo salvavidas al Gobierno Nacional. Y eso me parece sumamente injusto. A la apertura de Tecnópolis sí lo invitaron. Hoy voy a ir de nuevo. Hoy hay un anuncio de un plan de educación. Viene la presienta. La voy a volver a recibir, como le dije siempre. Pero más allá de las reuniones protocolares, yo lo que quiero es trabajar en conjunto. Así que voy a seguir apostando a eso. ¿Te parece que va a ser parte de la próxima reunión de la región de Traparetana Norte este tema? Sí, es probable. Es probable que manifestemos una preocupación. Creo que vamos a tener un tema central, que es la apertura de los concursos, de la entrega de premios al concurso de ideas de tránsito, que tiene que ver con este tema también, solucionar el problema de tránsito y transporte. Seguramente vamos a estar hablando algo del tema de policías y adicionales de policías. La verdad que todos los municipios estamos en un problema grave. Es que al hecho ya conocido de pocos policías, cada vez nos demandan más horas adicionales que las tenemos que pagar nosotros. Y creo que el tema este de la sobra de infraestructura del gobierno nacional van a ser temas también. El conflicto del SEAMSE de estas últimas horas... El conflicto del SEAMSE de estas últimas horas...